La información que tenemos es que cuatro personas, dos médicos y dos internos de medicina, han sido detectados como personas que tienen TBC dentro del Hospital de Belén. La información que nos ha llegado es que son de la Universidad Particular Antenor Orrego. Todo hacinamiento en un centro médico presenta un grave peligro para la salud. Prueba de ello es que ha traído sus primeras consecuencias. ¿Cuál es el área que está en riesgo ahí? Dentro del hospital existen múltiples áreas que pueden haber de riesgo, pero las áreas que tienen que ver con infectología son las más... Un paciente con tuberculosis puede llegar inclusive por emergencia. Un paciente con tuberculosis viaja en combi. Ello ha llamado la atención del decano del Colegio Médico de nuestra región, quien refirió que en dicho nosocomio no existen las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio de enfermedades infecciosas entre médicos y pacientes. Aparentemente no se les ha provisto o no han previsto este tipo de medidas de bioseguridad, pero las buenas prácticas hospitalarias obligan a que en cada área del hospital existan, para cada tipo de trabajo que se hace, las medidas de bioseguridad de acuerdo al área en que trabajamos. Vale mencionar que esta terrible situación no solo afronta el Hospital Belén. El Consejo Nacional del Colegio Médico estuvo en San Martín para su reunión, la última reunión que tuvimos. Y ahí en San Martín visitamos los hospitales, el hospital de contingencia que había sido movido de un hospital de una zona a otra. Detectamos a varios de nuestros colegas también con tuberculosis allá, médicos que están trabajando ahí en San Martín que también tienen tuberculosis, el colega que trabajaba en el programa de control de tuberculosis precisamente. A todo esto, ¿qué podría responder el Ministerio de Salud?